Unas 20.000 familias asentadas en las colonias instaladas por el movimiento antorchista en la entidad carecen de servicios básicos. El dirigente del gremio, David Sánchez Reyes, dijo que la desaparición del recurso federal del extinto ramo 23 le cargará la mano al gobierno del estado a quien buscan para gestionar la atención de sus necesidades. Son fundamentalmente cuestión de obras, servicios que hemos estado solicitando desde hace un buen tiempo. Hemos sido pacientes y creemos que ya es justo que nos atiendan y nos den alguna respuesta, sobre todo porque son necesidades reales, urgentes, que se requieren de atención. ¿Aproximadamente cuántas familias son las que están carentes de esos servicios básicos? Bueno, en general podemos hablar de unas 20.000 familias. Regularización de los predios, agua potable y energía eléctrica es una de las necesidades más apremiantes que tienen los asentamientos. El movimiento antorchista tiene colonias aquí en Chetumal, en Playa del Carmen, en Cancún, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Es donde fundamentalmente tenemos problemas que requieren de atención. Pues por esa razón nosotros estamos solicitando que nuestro gobernador pues tenga a bien a concedernos una audiencia, que eso es lo que ahorita requerimos y pues se nos pueda, se nos pueda escuchar. Ya hemos planteado nuestros asuntos con gente de la Secretaría de Gobierno. Y bueno, pues, vemos que todavía no hay muchos avances. Por esa razón estamos insistiendo en que se nos pueda conceder esa entrevista. ¿Cuándo es la fecha límite que dan ustedes para esa reunión? ¿Y qué van a hacer en caso de que no? Nosotros confiamos, el señor gobernador dijo que tenía la disposición de atendernos. Dijo que han sido pacientes en la espera de una reunión con representantes del gobierno del estado y si en 15 días no tienen respuesta, planearán otras medidas de presión. Para Notivisión, Rossi Dorado.